Hola, mi nombre es Roberto Corella y soy especialista en Business Central, antiguamente llamada OndaVision. Y hoy, aprovechando las fechas que estamos de fin de año, vamos a ver una serie de tareas que habitualmente realizamos en nuestro sistema de gestión empresarial, como Business Central, para finalizar el ejercicio. La primera de las tareas que vamos a ver es la numeración de los documentos del próximo año. Como sabéis, algunas son obligatorias, como por ejemplo llevar una numeración de facturas correlativa, de facturas de venta registradas, y otras simplemente por comodidad o por hacer una numeración inteligente. Queremos que una factura, o en este caso una oferta de venta, sea OF22 para saber que es del año 22. O que un pedido de compra sea PC-21001 para indicar que es un pedido de compra del año 21. Para poder poner los números de serie en Business Central, lo que tenemos que buscar es, pinchando en la lupa, pulsaremos sobre series. Nos indica los números de serie. Una vez que nos muestra todos los números de serie, aquí vamos a ir buscando cuáles son los que realmente nosotros utilizamos, porque en este caso estamos trabajando con la empresa Cronus, y nos aparecen unos números de serie que quizás no los utilicemos, pero lo habitual es que seguro que vais a trabajar con facturas de venta registradas, o facturas de venta, o abonos de venta, o albaranes de venta. Con lo cual, para poder cambiar la numeración, pinchamos sobre el último número utilizado, en este caso es el 103214, y nos aparecen las líneas de serie. A partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos que poner? Pues la fecha de inicio de ese número de serie nuevo, que en este caso sería 010122, que va a indicar que nuestro número de serie va a comenzar el 1 de enero del 2022, y le pondríamos cuál es nuestro número de serie para esas facturas. Pues, por ejemplo, factura de venta registrada, 220001. Aquí, yo os recomendaría que en las numeraciones, el número de dígitos que pongamos aquí, sea realmente el que vayáis a considerar que vais a hacer al año que viene. No tiene ningún sentido poner siete ceros cuando la realidad es que vais a hacer 200 facturas. Entonces, hay que ser optimista, pero tampoco hace falta crear un número de 20 dígitos para cuando hacemos un número de facturas que no va a llegar a 1000. Como número final, podríamos ponerle cuál va a ser el número final, pero a mí, realmente, yo nunca lo he utilizado porque no le veo sentido a que nos indique cuál va a ser el número final. Lo mismo con el número de advertencia, que lo que nos va a indicar es a partir de qué número nos tiene que avisar de que se están acabando los números de serie. Si este número está bien dimensionado, no me hace falta poner ese tipo de controles de número final o número de advertencia. El incremento por número es que va a ser correlativo de uno en uno, esto es lo que le estamos diciendo aquí, y a partir de ahí, ya podría cualquier factura que gestionásemos en las facturas de venta registradas irían con esa numeración a partir del 1 de enero del 2022. Así con todas las numeraciones que vayamos viendo. Lo normal, ¿qué es? Pues que tengamos que hacer facturas de venta registradas, abonos de venta registrados, albaranes de venta, pedidos de venta, ofertas de venta, pedidos de compra, proyectos, órdenes de producción, remesas, pedidos de ensamblado. Hay muchos más, pero normalmente son numeraciones de internas. Por ejemplo, las tareas, ¿puedo ponerle numeración anual? Pues sí, pero tampoco me aporta nada que tenga que tener una numeración anual. O si yo le voy a marcar las partes de horas de los empleados, ¿podría ponerle el año inicial para saber de quiénes son? Sí, pero a lo mejor no es una cosa que me aporte mucho. Con lo cual, yo me limitaría a poner las numeraciones en los documentos que realmente o son obligatorios o son externos a nuestra organización. Bien, una vez creadas las números de serie de nuestros documentos, nuestro siguiente paso va a ser crear el ejercicio fiscal. Para eso nos iremos a periodos contables, donde crearemos nuestro año fiscal dentro del sistema de gestión. Aquí nos aparecerán todos los años, todos los periodos que tenemos creados. En este caso, vemos que el último acaba el 1 del 1 del 2022. Y para crear el nuevo, lo que haríamos es ir a proceso, crear ejercicio y nos indica la fecha inicial, desde el 1 del 1 del 2022, el número de periodos que va a tener nuestro ejercicio fiscal, que van a ser 12, y la longitud de cada periodo, que van a ser un mes. Este 1M indica que es un mes. Al dar a aceptar, nos va a generar todo el nuevo periodo hasta el 1 de enero del 2023, que será el siguiente periodo. Es importante no dar al otro proceso de fijar cierre, porque ese proceso lo que nos hace es impedir que se puedan registrar movimientos en un periodo cerrado. Y eso lo tiene que hacer el departamento de contabilidad una vez que se han revisado todos los movimientos de ajustes de valoraciones de inventario, de amortizaciones, etc. Con lo cual, nuestro trabajo para crear el periodo contable acabaría aquí dejando el periodo creado. La siguiente tarea sería configurar los periodos de registro en nuestro Business Central. Entonces, el periodo de registro, que es habitualmente nuestro departamento de contabilidad, va a querer que, por error, no se introduzcan facturas o asientos contables en fechas que no corresponden al periodo en el que estamos trabajando. Y para hacer eso, lo que suele ocurrir es que limite los procesos de registro. Eso es donde se hace, si nos vamos a la lupa, nos vamos a configuración de contabilidad. Y en la configuración de contabilidad tenemos dos campos que nos van a indicar permitir el registro desde, pues lo habitual sería que aquí estuviéramos en el último periodo del trimestre, es decir, des 21, hasta el, pues vamos a poner, por ejemplo, que vamos a abrir el periodo para que se pueda registrar todo el primer trimestre del 2022. Con lo cual sería hasta el 31 del 12, perdón, hasta el 31 del 3 del 22. Con esto lo que le estamos diciendo es que puedo todavía hacer asientos o registrar facturas que se me han quedado pendientes del año anterior, del año 21, pero ya estoy abriendo para que se puedan registrar movimientos del año 22 en el primer trimestre. Bueno, como último proceso que vamos a ver aquí de tareas a realizar a principios de año sería el inventario de producto. Como todos sabéis, a final de año las empresas necesitan hacer una valoración de existencias, para lo cual necesitan hacer un inventario físico. Lo normal es que se haga un inventario físico a final de cada periodo, sobre todo si es una empresa auditada, en la cual los propios auditores verificarán que lo que se ha contado realmente corresponde con las existencias que hay en el almacén. ¿Cómo hacemos un inventario físico dentro de Business Central? Pues nos iríamos a la lupa y en la lupa le daríamos inventario, diario de inventario. Al pinchar diarios de inventario físico nos aparece un diario exactamente igual que los diarios de producto o de reclasificación, pero nos indica que es un diario de inventario físico. Para que el sistema, ¿esto qué es lo que nos va a hacer? Nos va a sugerir lo que Business Central cree que tienes en el almacén. ¿Para qué? Para que luego tú introduzcas los valores reales, físicos, contados y puedas registrar los ajustes correspondientes. En nuestro caso, lo que tenemos que hacer es irnos a preparar, decirle que calcule el inventario físico y Business Central nos pedirá de qué fecha queremos que se registre. Lo normal es del 31 del 12 o de final de año o del 1 del 1 o de una fecha significativa. Y el número de documentos. Lo normal aquí sería inventario 2021, por ejemplo. Aquí tenemos dos opciones que son muy interesantes. Es incluir productos sin inventario e incluir artículos sin transacciones. Un producto nuevo no tendría transacciones, por lo cual no aparecería en este diario. Y un producto sin inventario tampoco aparecería a no ser que lo marcásemos. ¿Qué ocurre? Que en los inventarios suelen aparecer productos que por error no se han contado en años anteriores o suelen desaparecer productos que por error no se han contado. Entonces, si un producto en este inventario no se ha aparecido y Business Central consideraba que no existía dentro de la lógica de existencias, ¿qué ocurrirá? Que yo no podré introducirlo. Con lo cual, es muy interesante que podamos marcar la opción o que tengamos que marcar la opción de incluir productos sin inventario. Una vez que tengamos esto, le damos a aceptar y el sistema va a recalcular todos los valores del inventario que le corresponden. Vemos aquí que tenemos el stock calculado y aquí el stock físico. El stock calculado no es editable, no puedo editarlo, pero en cambio el stock físico sí. Aquí le podría decir exactamente cuántos tenemos disponibles en el stock. Para sugerir, para que le demos una guía a nuestros operarios de almacén que pueden hacer el recuento físico, iríamos a registrar y le damos a imprimir. Al imprimir, las opciones que nos saca es si queremos que nos muestre la cantidad calculada. En mi opinión, la mejor opción es decirle que no. Es decir, que no nos muestre la cantidad calculada. ¿Para qué? Para evitar que tenga un condicionamiento a poner una cifra que realmente o no haya contado o aproximadamente se le parezca. Si lo ponemos oculto, el operario va a tener que contar físicamente la percancía para poder poner una cifra. Con lo cual, poniendo estas opciones sin marcar, lo que haríamos sería darle a vista preliminar o imprimir el documento, nos generaría un listado que el operario tendrá que ir rellenando. Como veis, sin cifras. En este caso, el inventario de Cronus es mínimo, con lo cual tenemos muy poca mercancía para contar. Vemos que nos lo ha separado por almacenes. Es decir, en este caso es el mismo producto en diferentes almacenes. Y aquí tendríamos que ir rellenando cada una de las cifras que hayamos contado físicamente. Una vez que tengamos esas cifras en el sistema, lo que nos va a permitir es decirle que introduzcamos aquí el valor real. Si yo, en lugar de cuatro, he contado que tenemos tres, pues como veis, el sistema me va a hacer un ajuste de esa cantidad en el inventario. Vemos que aquí he puesto ajuste negativo. ¿Por qué? Porque hemos quitado uno del stock. Si aquí, que nos ha dicho que tenemos cero, yo le digo que tengo cinco unidades porque han aparecido en mi almacén, aquí me habrá hecho un ajuste positivo de cinco unidades. Una vez que tenemos esto, lo que hacemos es registrar el diario y el sistema nos va a recalcular, nos va a ajustar todas las líneas de inventario en los productos de nuestro almacén. Y así tendremos el stock correcto para empezar el año con los stocks validados. Con esto, yo creo que habríamos acabado las tareas propias que deberíamos hacer antes del fin de año porque existen otras tareas que hay que hacer antes del final del ejercicio pero que realmente no se tienen que realizar justamente en este periodo de tiempo, sino que puede ser durante el mes de enero o febrero que vayamos haciendo ciertos procesos como cálculo de amortizaciones, valoración de existencias... Todos los datos que tengamos que ir haciendo los podemos ir generando en otros periodos más tardíos. Pero estos que os he comentado deberían de hacerse antes de acabar el periodo. Así que, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal y muchísimas gracias por ver este vídeo. Un saludo.